Estamos a un par de semanas de que se estrene la segunda mitad de la temporada final de Verical Soul, y aunque parezca que ya sabemos qué va a ocurrir, pues todo pasa antes de Breaking Bad, en realidad no tenemos idea de cómo terminará. La serie se ha encargado de darnos algunas pistas que podremos repasar en otro video, pero el día de hoy quiero hablar de un tema que muchas personas han señalado en redes sociales, y que es realmente interesante, el destino de Lalo Salamanca. No es un secreto que los escritores de Verical Soul son unos maestros en sacar historias completas basadas en un par de líneas, pues en Breaking Bad tuvimos muchos diálogos y escenas que, aunque con esta nueva serie cobra más sentido, en realidad al escribirlas no tenían tanto trasfondo, solo eran diálogos. Por ejemplo, Soul diciéndole a Walter que su verdadero apellido es McGill, o cuando cuenta que una vez engañó a una chica diciéndole que era Kevin Costner, cosas que Verical ya confirmó. Pero el más importante, y del cual estaremos hablando aquí, es cuando les menciona a Walter y a Jesse los nombres de Nacho y Lalo. La lógica nos indica que Lalo Salamanca no vivirá para los eventos de Breaking Bad. La muerte de Nacho ya nos dejó claro que a pesar de que un personaje llegue a ser muy querido, la serie no tiene reparo en quitarlo del camino. Y la historia nos está dando a entender que la vida del personaje terminará a manos de Gustavo, directa o indirectamente, pero el diálogo de Soul en esa escena da a entender otra cosa. Al estar en el desierto a punto de ser desvivido, lo primero que se le viene a la cabeza es que fue alguien del cartel quien lo mandó a quebrar, y un rato después, cuando se da cuenta de que no fue así y siente alivio, confirma que su temor era que hubiese sido el mismo Lalo. En el último episodio que ha salido hasta hoy, sabemos que Jimmy se entera de que Lalo está vivo, aun cuando Mike le dijo lo contrario. Y aunque no tenemos claro cuál va a ser la interacción entre los personajes en lo que resta de la historia, sabemos que Lalo se irá sin quitarle la vida a Jimmy. En Breaking Bad, Gustavo Fring le dice a Héctor que el legado Salamanca morirá con él, que es el último vivo, pues para ese punto en la historia, Tuco, Leonel y Marco ya fueron desvividos a manos de Hank y Joaquín a manos de Jesse, por lo que obviamente se han de entender que Lalo tampoco existe ya. Pero entonces, ¿por qué Jimmy piensa que fue él quien lo mandó a levantar? Para indagar en eso tenemos que entrar en el campo de las teorías. El primer escenario posible es que Jimmy y Lalo lleguen a un acuerdo durante ese encuentro en Veracruz Sol, un acuerdo en el que éste los deje vivir a cambio de que Jimmy le diga la verdad sobre lo que ocurrió en el desierto, aunque no tenemos una explicación de por qué Lalo lo haría, pues hemos visto que no tiene reparo en eliminar gente. Posiblemente la única razón para dejarlo vivo sea que piensa que le puede ser de utilidad en el futuro, ya sea como abogado para el cartel o en algún otro plan futuro para atacar a Fring. En cualquier caso, esa es la última vez que Jimmy ve a Lalo y no conoce su destino, por lo que a su perspectiva sigue vivo, a pesar de que no volvió a visitarlo, y aunque al final de la serie Gustavo termine quitándole la vida, realmente esa información no tiene por qué llegar a Jimmy, pues la perspectiva de Fring y Mike no es de su incumbencia, sobre todo si Lalo muere sin revelarles que tuvo el encuentro con Jimmy. Ese es el primer escenario, en el que aunque Lalo en realidad ya no está vivo, Jimmy aún no lo sabe y piensa que va a cobrar venganza de él, y esto se refuerza con la mención de Nacho, pues les dice que no fue él, que fue Ignacio, y en Bear Coastal ya sabemos que efectivamente Ignacio estaba trabajando para Fring en secreto. La otra opción es parecida, pero con un final distinto. En esta, Lalo también le perdona la vida a Jimmy y se va tras Gustavo, y también pierde la vida frente a él, pero en esta ocasión, esta noticia sí llega a oídos de Jimmy, posiblemente porque él le avisaría a Mike que Lalo va tras ellos, y no porque le importe mucho el bienestar de Gustavo, sino porque sabe que lo que más le conviene es que Lalo muera para que no regrese, ya sea terminar con él o a usarlo como abogado para el cartel, y al eliminarlo, Mike se lo hará saber, para que esté tranquilo y sepa que no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, dicha noticia no terminaría de convencerlo, pues anteriormente Mike ya le había confirmado el deceso de Lalo, y aún así lo vio regresar, por lo que aunque le digan que ahora sí lo eliminaron, sigue quedando en su mente la posibilidad de que siga vivo, igual que la vez anterior. Otro escenario que raya más en chaqueta mental, pero que no es imposible, es que Lalo y Jimmy lleguen a un acuerdo y este le perdone la vida, a cambio de que lo ayude a fingir su muerte, para que Gustavo baje la guardia y este pueda llevar a cabo su venganza, escondiéndose de él y planeándolo todo en secreto, y que sea por esta razón que solo en Breaking Bad sabe que Lalo sigue vivo, y que lo mandó a quebrar porque está a punto de ejecutar su venganza contra todos, incluyéndolo a él. Aunque esta posibilidad pierde fuerza cuando vemos que Hank y Jesse le quitan la vida a los demás a la manca, y Lalo no hace nada, pues aunque sea muy precavido y metódico a la hora de atacar, no se habría quedado simplemente de brazos cruzados, por lo menos contra Hank se habría ido, pues fue el quien se echó a los tres más importantes, y sería muy tonto que al final, Lalo dejara morir a sus primos para no exponerse, pero que nunca llegue a ejecutar su venganza contra Frink, pues sería Héctor quien lo terminaría eliminando. Personalmente, la segunda opción se me hace la más creíble, Jimmy sabiendo que Lalo ya no vive, pero teniendo en mente la posibilidad de que haya vuelto a engañar a Frink y a Mike, pues sabe que es capaz de eso y más. Aunque la serie nos ha demostrado que puede hacer que las cosas vayan por donde menos te lo esperas, y al final todo cobrará sentido, y hará perfecta lógica con lo que pasa después en Breaking Bad. Me gustaría que escriban en los comentarios si tienen algún otro escenario que se les venga a la cabeza con respecto a este tema, o si creen igual que yo que simplemente Jimmy tiene en su mente la posibilidad de que Lalo siga vivo. También dejen algún otro tema sobre esta serie o de Breaking Bad que les gustaría que discutiéramos. Por el momento es todo, muchas gracias por ver el video y los veo en el siguiente.